Blaster, ahora le tocó a Don Tito, llevando la verdad. Listo, hoy sigo yo paqueado por aquel que está invisto, el enemigo se me esconde porque sabe que esto es listo, si quiere saber su nombre, él se llama Jesucristo, y atacando, llegado a Don Tito y Blaster, y ya tenemos el mando, y el diablito con las veces solo se pasa inventando, porque sabe que esta lucha ya es la que estamos ganando, y celebrando, y celebrando, y celebrando, Blaster. Atención, escucha mi canción, abre ya tu mente y no seas cabezón, cuida tu condición y un poco de precaución, yo te deje intimidar y pon tu vida en gol. Atención, escucha mi canción, abre ya tu mente y no seas cabezón, cuida tu condición y un poco de precaución, yo te deje intimidar y pon tu vida en gol. Dígate súbeme este rimo Para que mi gente saiga de este abismo Deja el egoísmo, siéntate conmigo Que yo te diré la verdad de Jesucristo Sigo yo para adelante confiando en mí 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 Cristo, sigo yo para adelante confiando en mí Cristo, sigo yo para adelante confiando en mí Seguimos firmes con unismo bien potente Llevando la verdad a toda mi gente Este es para el culpable y también para el inocente Llevando la verdad a toda mi gente Este es para el celo y también el sorriente Llevando la verdad a toda mi gente Este es para el bueno y también el delincuente Llevando la verdad a toda mi gente Este es para mi gente y con Cristo mantente Esta batalla es solo para valientes Y si el enemigo que sale leo no siente Ponte de los guantes y tu padre lo vienes En el campo me batalla, él no me da la talla Porque tengo una espada que nunca ya me falla Y si me encuentro en peligro, él me tira la toalla Me levanto en victoria, el enemigo digo ¡Calla! Sigo yo para adelante confiando en mí 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 Esto fue la verdad ¡Plante! Dándole otro palito al enemigo Toma, toma Este fue Don Tito Llevando la verdad ¿Te gustó? ¡Te gustó! ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Te gustó! Gracias.